Uy, acá la televisión, que es un criterio impresionante, los chicos contentos, que ven ya, arriba del micro, eh, estamos funcionando para lo que quiera, vamos a ver una vuelta, pero bueno, escuchá los chicos, escuchá, ¿no? Bueno, los chicos, primero de la galería espectacular, estamos funcionando, estoy encantando, usted, azul es su motor, es tan reajoso, ¿quién le mira a la plaza? ¿Quién le mira a la plaza? ¡Vamos a la plaza! Hola, escuchá, Paula, ven a la plaza, instalo, a eso es lo que vinieron, así que bueno, aquí estamos, eh, al vivo del micro, de este, que han puesto la gente solidariamente, del baile, del club de pesca, que han puesto el micro, han conseguido el combustible para viajar, y todo solidariamente, este movimiento de azuleños solidarios, que está cumpliéndoles el fin de este sueño, a todos los chicos, ¿no? Junto con los motelos solidarios, Santarina, Marcelo, la gente, todos, todos los motelos que nos acompañan, en toda la caravana, que estamos ingresando, en estos momentos, en la rotolla, que, eh, que antes del mes de cocina, avenida 59, vamos a pasar por la rural, vamos al hospital, al centro, seguramente, y ahí, sin usar rumbo a la playa, ¿no? Vamos a la plaza, ¿no? A ver, ponme el tapito. ¡Vamos! ¿Vamos? Tienen que ir a la plaza, están contentos todos, ¿quién está acá? Así que, ve lo que, no sé, no lo escucho, pero, ¿ustedes lo escuchan bien? Sí, lo escucho. Bueno, escucha la, la música, la alegría que traen, en este encuentro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, darle una alegría a los chicos. La cabeza en el pelo, ¿quién está bien? Bueno, a ver, ¿con quién nos salen? Vamos a estar con algunos chicos, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te llamás vos? Dicita. Dicita, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Estás apurada por ir a la plaza? ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás? Feliped. ¿Eh? Bueno, y si me dices, ¿sola o con algún hermanito? Hola. ¿Sola? Bueno, pero tengo un montón de amigos acá. Sí. ¿Cómo la estás a fallarlo? Bien. ¿Estás apurada por llegar a la plaza? Sí. ¿Eh? Sí, bueno. A ver, ¿está más acá? ¿Cómo te llamás vos? A ver. Lucía. Lucía, a ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué me salió ahí en el... que me fue? Sí. A ver, ¿cómo está Lucía? ¿Estás contenta? Sí. ¿Eh? ¿Contenta? Bueno. Ahora, no sé si se me fue el teléfono o qué, pero en un momentito volvimos, dale. Adelante usted, ahí me subió.